Grandes escritores peruanos. José Santos Chocano. Nació en Lima el 14 de mayo de 1875. Estudió en el Instituto de Lima y en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo labor periodística en la tunda y fundó las revistas La Neblina, la gran revista y el siglo XX. Con el ascenso al poder de Nicolás de Piérola se le encarga a Chocano la Secretaría Presidencial. Posteriormente se le encargó la Secretaría del Ministerio de Hacienda. Su ritmo de vida aventurero lo lleva a viajar en el año 1901 por algunos países de Centroamérica, además de Colombia y España. Es en este último país donde en 1905 conoce a Rubén Darío y se hacen amigos. En 1909 reinicia sus viajes y visita Nueva York y Guatemala. Pocos años después decide radicar en México, donde dirigió el periódico La Nueva Era. Seguidamente visitó Cuba y Puerto Rico. Nuevamente regresa a Nueva York, siendo asesor y secretario de Francisco Villa, caudillo mexicano de la Revolución Mexicana. En 1919 su ambición por el poder lo lleva a servir al entonces dictador Estrada en Guatemala. Al caer este fue procesado siendo condenado por un tribunal de guerra quien dispuso su fusilamiento que finalmente no se llevó a cabo por el pedido de muchos intelectuales. En 1922 volvió al país, tiene una disputa con Edwin Elmore, intelectual de la época y a quien asesinó de un balazo. Absuelto por la justicia sale del país y viaja a Chile, donde un enfermo mental lo apuñala por la espalda en un tranvía el 13 de diciembre de 1934 y muere casi al instante. El 14 de mayo de 1965 sus restos fueron traídos a nuestra patria. Entre su producción literaria te figuran su producción poética, que fue la más significativa del modernismo en el Perú. Constituye la afirmación y encuentro de las raíces americanas en la creación literaria. Su poesía es sensual, llena de colorido, música e imágenes. Sus versos eran grandilocuentes, descritivos, sonoros, rítmicos y algunas veces vanidosos y con aires de grandeza. Todos ellos se nutrían de temas y paisajes americanos. Su obra apasionada creó polémica, unas veces era lavada y otras tantas eran censuradas. Sus principales libros de poesía son Las Santas, En la Aldea, Azares, El Canto del Siglo, Fiat Lux, Alma Americana, Oro de Indias y Poemas del Amor Doliente.